Mi nombre es Linda Salamanca y mi primer acercamiento con el arte fue como a los siete años cuando empecé a dibujar caricaturas para una compañía política, entonces me di cuenta que tenía pues como un talento y mi mamá y mi familia me empezó a decir como mira pintando los cuadros a nosotros, a los familiares, entonces como ahí empezó como todo. Empecé a hacer las caricaturas pero mis amigos dijeron ven píntame este gato para mi casa y pues siempre mi tema han sido los animales siempre, pero después empecé a conocer gente de afuera, de otros medios, entonces me dijeron como mira, me empezaron a contar su personalidad y me decían como mira quiero que pintes algo alegre para mi sala o algo chévere para mi estudio y manejo la técnica impasta que entre más pinceladas forma un relieve súper lindo y me gustan mucho las dimensiones, entonces la idea cuando yo pinto un cuadro es como ver con el efecto de la luz como las dimensiones que puede tener desde cualquier óptica. Me gusta también como hacerle entender a las personas que abran los ojos y que entiendan por un minuto y se detengan a pensar que los animales son seres que Dios mandó y que también sienten, que sienten dolor, entonces lo que quiero mostrarle a la gente en los cuadros también es como que se concienticen de eso y pues que cuidemos a los animales y medio ambiente porque pues el mundo se está acabando. Un mes y medio más o menos voy a hacer una exposición entre todos los animales con varios amigos animalistas, entonces vamos a pintar solo animales que están en vía de extinción y bueno pues en cada cuadro con cada animal vamos a mostrarle a las personas lo lindos que eran pero pues ya no están. A medida que va pasando el tiempo también pues voy como madurando como en el tema artístico, entonces yo creo que sí obviamente voy a pintar mucho más cosas, no solo animalistas, el tema de los animales siempre va a estar en mí, siempre hasta que me muera, pero si quisiera también pintar otras cosas, me gustan como los paisajes, los pensamientos de las personas, cuando se les abre como el tercer ojo, me gustaría pintar eso.